Música ¡Eso, Paola! Para la bella, Paolita A ver, ahora tiene todos los caballeros que bailaron ¡Vos dale, bailaste! ¡Vale, dale, dale! La actividad siempre la estamos haciendo porque este es para nosotros un premio que le damos a estos niños que hacen todo el gran esfuerzo por salir adelante por lograr cosechar triunfos y nosotros pues nos sentimos muy contentos pues de ver el resultado de todo ese esfuerzo que hacen estos niños y sus padres, ¿verdad? que siempre están atentos a que estos niños lleguen a los campos que se presenten y que lleguen en las mejores condiciones bueno, este esfuerzo pues de los padres es incalculable, ¿verdad? como ellos se volcan hacia los niños para que los niños logren estos triunfos pues COIRSA tiene la responsabilidad pues de que estos niños se sientan contentos en el Día del Niño, ¿verdad? somos dos ocasiones en que nosotros estamos siempre celebrando con ellos el Día de Reyes también, ¿verdad? los llevamos nosotros a un lugar a que bailen, que disfruten y ellos también se sienten muy contentos, ¿verdad? el día pues de hoy es un día especial para nosotros porque estos niños nos dan alegría que tanto necesitamos nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!